Este debe ser el momento más triste de la historia de este recinto, más allá, más incluso que aquella vez que alguien lloró porque iba a defender el peso como un perro y empezaron las desgracias de este país hasta ahora. Creo que por suerte este será la última ocasión, será la última gran maldición que dejará el PRI. Ese partido decrépito, que es incapaz de tener hoy un candidato, le pidió uno prestado al PRI porque los suyos le dan vergüenza. Esta imagen del Congreso semivacía, a escondidas, vergonzante, es porque les da pena votar lo que están votando, porque no hay una sola persona en este país conocedora del tema de la seguridad y los derechos humanos que esté avalando una barbaridad de este tamaño. Significa llevar a futuro la discrecionalidad de poder utilizar las Fuerzas Armadas para cualquier propósito. Eso es lo que quieren hacer porque el fracaso de la inseguridad en México es mayúscula. Porque el peor fracaso del gobierno del PRI son los miles y miles de muertos que siguen existiendo en México porque no hay una estrategia de seguridad efectiva. Y lo único que quedó es estar de rodillas ante las Fuerzas Armadas y llevarlos a ellos, sí, al riesgo de estar todo el tiempo en las calles cuando los que tienen que estar ahí son los policías. Este país está llevado al abismo por un gobierno irresponsable cuyo último acto quiere ser perpetuar esta irresponsabilidad. No hay un argumento a favor. Por primera vez, todos los que fueron altos comisionados de las Naciones Unidas rechazan esta ley. Hoy México es una vergüenza en los derechos humanos internacionales, al lado de Filipinas, al lado de Birmania. Ese es el lugar que hoy nos corresponde por esta ley que ustedes están a punto de aprobar. La Comisión de Derechos Humanos, el INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, la UNAM, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que esto va a llevar al país a la militarización, a la guerra, a la violencia. Qué lástima que así estemos terminando. Qué bueno que este será el fin del PRI, el PRI de un partido que no está dando respuestas a la población y que, insisto, ni siquiera es capaz de poner a uno de los suyos al frente de su campaña. Su legado negativo seguirá, seguirá con esta ley, pero esto va a cambiar. Va a cambiar porque el año que entra López Obrador será el presidente del país y ahí sí se iniciará una cultura de la paz. Ahí sí vamos a trabajar en las causas de delito. Ahí sí tendremos el valor de construir policías, de darle la cara a la gente, de asegurar la pacificación del país. Ahí estarán ustedes, poquitos, con la vergüenza de votar esto, a escondidas, a este día en donde lo único que quedará para la historia será un PRI que nació para desmilitarizar el país y que va a morir entregando al país hundido en la violencia. Gracias.